Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores, amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello El uno para el otro es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo el cielo Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Te agradezco haberme dicho que sí Te agradezco abrir tu alma Al invitarte a volar junto a mí Tu amor es todo lo que esperaba Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello El uno para el otro es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo el cielo Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Te lo por seguro Donde no hay nada No hay nada Eso te va bien No hay nada No hay nada Ya no hay nada